¡Bienvenidos a un cómic narrado más! El día de hoy les traigo la tercera parte de Super Sons of Tomorrow, Super Hijos del Futuro. Las dos primeras partes ya están subidas al canal, si no las han visto, se las dejaré en ese momento como una lista de reproducción allá arriba en una anotación para que vayan a verla. Este arco, si te gustan los cómics y los superhéroes, dale like a la página de Facebook y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, continuemos de una vez con Super Sons of Tomorrow. Empezamos en la Torre de los Titanes, en San Francisco. Ahí teníamos la destrucción que había dejado Superboy. La torre estaba completamente en escombros. Vemos los cuerpos de los titanes tirados en el piso, inconscientes, mientras que Tim Drake, el Batman del mañana, nos decía, Estúpido, mal calculado, negaron el factor emocional, y casi costó la vida de los Teen Titans. La prioridad es reparar. El dispositivo de camuflaje está dañado. No puedo dejar que los Titans del mañana me localicen. No puedo dejar que me encuentren. Distorsión del vacío facial. La firma de densidad física ha sido comprometida. Con cada hora que pasa, no puedo dejar que la corriente del tiempo me lleve de nuevo, antes de que complete mi misión. Este cuarto. Uniformes prototipos de los titanes. Úsalos para ayudarte a forjar una nueva identidad y un traje imposible de rastrear. Ahora debo asegurarme de que los dispositivos de protección estén sincronizados y enlazados de nuevo al uniforme. Vemos como Damian, Robin, se había despertado. Estado de los Teen Titans. Dame los signos vitales de todos. La computadora le responde. Los signos vitales de todos los miembros de los Teen Titans, aunque inconscientes, son fuertes y considerables. ¿Dónde está Superboy? ¿Por qué no tengo lectura de él? La máquina empieza a buscar. ¡Busca más rápido! Descarga las estadísticas y ubicación actual de Superboy. ¡Ahora! La computadora le dice. Ubicación confirmada. Damian se dirige hacia él. Tim Drake nos sigue diciendo. Esta capucha. Esta capa. Este símbolo. No era algo que anhelaba. No era algo que quisiera. Vi de primera mano lo que significa ser el murciélago. La sombra que proyecta sobre Bruce. La oscuridad. De fondo vemos como Damian había encontrado a John. John, estás a salvo. Te traje al sumergible. El relato de Tim continúa. Me prometí a mí mismo que era un legado del que me retiraría cuando llegara el momento. Porque mi corazón siempre quiso operar bajo la luz del día. Y emerger del sol naciente. No como un murciélago salido del infierno. Sino como un salvador. The Savior. Y ahí vemos a The Savior. La nueva identidad de Tim Drake. En el sumergible estaba Damian y John ya se había despertado. ¿Estás bien? No, Damian. No lo estoy. Toda esa energía. Debemos volver. ¿Y si hay alguien herido? Relájate y permanece sentado. No, no. ¿Y si maté a los titanes? ¿Podrían estar muertos por mi culpa? John, escúchame. Comprobé los signos vitales de los titanes antes de irnos. Estaban todos bien. Inconscientes, pero bien. No heriste o mataste a nadie. ¿Entendido? Sí, entendido. Lo que pasó no fue tu culpa, John. Fuiste llevado hasta el límite. Yo no quiero oír de los titanes así. Quiero lidiar con esto de frente. No son los titanes quienes me preocupan. Es Drake. Él tenía toda la intención de matar a Batwoman. Si no hubiese sido sacada de nuestra línea del tiempo, él te hubiera hecho lo mismo a ti. Aunque odio admitirlo, Drake es bueno en lo que hace. Probablemente no quieras escuchar esto, pero me parece que ustedes están retorcidos. Seguiste a Drake en ambos roles, como un Robin y como un líder de los Teen Titans. ¿Pero Drake sigue siendo Drake, verdad? Damon le contesta. Sí, así es. ¿A quiénes estás tratando de contactar con el intercomunicador? Pregunta John. Damon le responde. A nuestros padres. Ah, pensé que tu regla de oro era nunca pedir ayuda a nuestros padres. Mi padre quería saber sobre la reparación de Drake lo más pronto posible. ¿Y tener poder de fuego extra de nuestro lado nunca estaría mal? Ah, ¿y? No puedo comunicarme con ninguno. ¿Podemos ir a la fortaleza o a la cueva? No podemos arriesgarnos. Drake conoce nuestras identidades y podría estar esperándonos ahí. Damian, lo que pasó en la torre, este poder, ¿de dónde vino? ¿Y por qué Drake cree que lo usaría para matar a gente inocente? Damian le contesta. He leído los archivos de Batman. Él sabe sobre la llamarada solar de Superman. ¿Qué es una llamarada solar? La explosión que emitiste. Una llamarada solar que Superman puede controlar y usar para el bien. Quizás es algo difícil de manejar y peligroso debido a tu ADN híbrido. Entonces, no puedo estar cerca de nadie. Debo ir solo a algún lado. No seré responsable de matar gente inocente. En este tiempo o en cualquier otro. No dejaré que eso pase. Te mantendré a salvo y resolveremos esto. Gracias, Damian. Los amigos ayudan, ¿cierto? Ah, pensaba que solo éramos socios. Cierra la boca, John. Nos movemos ahora a los cuarteles de los titanes del mañana. Ahí teníamos a Connor Kent, a Bart Allen y a Cassie, Wonder Girl. Connor Kent decía. ¿Qué quieres decir con que los perdimos? Estábamos mirando su ubicación de Tim hace un segundo. Cassie le responde. Tim fue capaz de cubrir su firma de energía de nuevo. Antes de que el bloqueo del tiempo lo regresara. Antes de que el bloqueo del tiempo lo registrara. Podríamos triangulizarlo y acercarnos, pero... ¿Pero qué? Podríamos cerrar por algunos años. Bart interviene. No podemos arriesgarnos casi. Necesitamos un tiro de precisión, no cualquier tiro. Tim ha estado obsesionado con la línea del tiempo de otros mundos últimamente. ¿Hay alguna manera que veamos qué es lo que él está viendo? No. Una vez que Tim entró a la corriente del tiempo, lo que sea que haya visto fue borrado. Todo volverá a ser fluido de nuevo cuando regrese a su punto de origen. Pero no tiene sentido, Connor. La línea del tiempo parece que lo está trayendo de vuelta a intervalos variados y no lineales. Saltando el tiempo sin ningún control. Imagina lo que puede hacer a la mente de alguien. Connor dice. Donde sea que esté, Tim sabe que está a contrarreloj. Él sabe que en algún punto será tirado completamente y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Solo nos queda esperar hasta la siguiente fase del intervalo y rogarle a Dios que Drake no haya arruinado el continuo del tiempo. Lo encontraremos, Bart. Y lo traeremos a casa. Regresamos al presente. Ahí teníamos a Kid Flash mostrándole a los titanes una nota que había dejado Robin. Que decía, denme tiempo. En ese momento, Xavier aparece. Tim Drake llega. Raven le dice. Aunque fuéramos de diferentes líneas de tiempo, aún compartimos alguna conexión emocional. Timothy guarda sus armas. Ah, no sabía que fueras un transformista también, Tim. A mí me parece que sacaste nuestros prototipos y los metiste a una licuadora. Yo te recuerdo diciendo, una vez un titán y siempre un titán. Tim continúa. Parece apropiado converger y vestir algo del armario de los titanes. ¿No crees, Gart? No me queda mucho de mi batetraje después de que Superboy enloqueciera contra nosotros. Desde ahora en adelante, llámenme Xavier. Miren la torre. ¿Ahora ven que no soy un chico malo? Lo espeluznante es que lo que ustedes atestiguaron fue solo una pequeña representación de lo que Jonathan Kent es capaz de hacer cuando es presionado. Aqualand lo encara. Desde donde estaba parado, parecía que tú eras el quien estaba presionando. Y apenas lo conocía. Imagina si alguien cercano a Superboy lo presionara a Aqualand. Lo he visto. Y gracias a Raven, todos ustedes también. Incluso Robin. Y aún así sigue escogiendo mantener a Superboy lejos de nosotros. Starfire dice. ¿Querrás decir de ti? No. Quiero decir de nosotros. Quiero decir un mundo muerto. Futuras generaciones no nacidas debido a lo que Superboy haga o falle hacer. Define haga. Debemos terminarlo. Di la palabra. ¿Por qué? Porque necesito que lo digas fuerte para que todos aquí sepan qué estás implicando aquí. Tim dice. Nosotros debemos matar a Superboy. Y si Damian se mete en nuestro camino, debemos matarlo a él también. Starfire lo encara. Y si nosotros nos metemos en el camino también, haré lo que deba hacer. Bueno. Nosotros también. Beast Boy se interpone entre ellos dos. Vamos a calmarnos, gente. Raven también dice. Despojarlo. Contenerlo. Ayudarlo. Esas son las opciones para alguien que no ha usado sus poderes para cometer un crimen. Si estás de acuerdo con esos términos, Timothy, entonces te ayudaremos. Tim agacha la cabeza y dice. Estoy de acuerdo. ¿Qué pasa con eso de nosotros? Yo no he acordado nada. Starfire también dice. Yo tampoco confío en Drake esta vez, Raven. Y no ayudaré a guiarlo a esos chicos. El tiempo es crucial. El reloj corre. Dice Tim. Mientras más esperemos, más difícil será encontrarlos. Bueno, está bien. Dice Starfire. Robin pidió algo de tiempo para lidiar con Superboy. Y se lo vamos a dar. En ese momento, algo empieza a pasar. Algo le estaba pasando al brazo de Tim Drake. Tu brazo. Esa energía. ¿A qué? No. No ahora. Todo se está uniendo. Mientras tanto, en el cuartel de los titanes de mañana, también algo había empezado a ocurrir. Cassie dice. La fase del tiempo se está activando. Está luchando para localizar a Tim y traerlo con nosotros. Espera. Algo se está materializando. Está llegando. Es humano. Bart trata de sostenerlo. Solo tengo una parte de él. Pero es un artefacto cronal puro. Cortando una línea de tiempo diferente. Agárrense. Nos llevaré hacia él. A donde sea que esté. Tim estaba gritando de dolor. Ellos tomaron mi mano. Se los dije. Están viniendo por mí. Starfire y los otros quieren darle tiempo a Robin. Y eso es algo que no tenemos, Raven. Tú tienes toda la información. Haz lo que sientas que sea correcto. Raven dice. La llamarada solar de Superboy está actuando como una frecuencia de interferencia. Como electricidad estática. Interferiendo en conseguir una buena localización y encontrarlos. Beast Boy también dice. Drake nos mostró sus cartas. ¿Lo vamos a ignorar? Ayudemos a Tim. Encontremos a Robin y Superboy. Y resolvamos esto. No lo hagas, Raven. Dice Starfire. Pero Raven no la escucha. Yo tengo que. Pero primero. En la pura y brillante luz del día. Reconstruyamos. No solo nuestro cuartel general. Sino nuestra fe y confianza en los demás. Raven lo hizo. Se han ido. Todo es como era antes. Usó un golpe telepático para mantenernos ocupados. Lo suficiente como para irse con Beast Boy y Xavier. Starfire le dice a Kid Flash. No pasará mucho tiempo para que Raven sea capaz de localizar a Robin y Superboy. Aqualan también dice. Oigan. Suficientes con las olas negativas, chicos. Concentrémonos en algo positivo. Superboy desprende una firma de energía distinta. Y estamos en una isla rodeados por agua. Lo que estoy tratando de decir. Es que sé dónde están. Y sí. Este es el final de este número de Superzone of Tomorrow. Aquí empieza la búsqueda de Superboy. Por un lado tenemos a Xavier, Beast Boy y Raven. Y por otro lado tenemos a Aqualan, Starfire y Kid Flash. Ambos bandos están buscando a Superboy. Sin mencionar que también los Teen Titans del mañana, Connor Kent, Bart Allen y Cassie, Wonder Girl, también están buscando a Team Drake. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Solo lo sabremos en los siguientes números. Adiós. Adiós. ¡Gracias!